Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Y siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que la vida hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esta vida es siempre cruel Tiene que saber que no es así, que la vida que buena que hará Y todo cambia Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y es más bello vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todos podemos gozar Carnaval Ay, señores Y es más bello vivir cantando Carnaval Todo aquel que piensa que no hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Y es más bello vivir cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que viven pecando Para aquellos que usan las armas Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que nos contagian Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que no nos quieren Música ¡Eso! Música 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 Música